Mediante diligencia de registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio San Pedro Claver, las autoridades lograron la captura de tres sujetos conocidos con los alias de 38, Chiqui y El Flaco, señalados por los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego, municiones y falsedad marcaria. Diligencia de registro y allanamiento, eso fue en el barrio San Pedro Claver, de aquí de nuestro distrito capital, logramos la captura de tres delincuentes, entre ellos alias 38, una persona reconocida en el mundo delictivo, y alias Chiqui y alias El Flaco, estas personas fueron capturadas por homicidio y por porte ilegal de armas. Alias 38 sería el presunto autor del homicidio de Carlos Alberto Delgado Marín, ocurrido el pasado 28 de mayo de 2022 en el barrio El Boston, en este hecho otra persona también resultó lesionada. Se le incautó un arma de fuego tipo revólver que estamos verificando a través de nuestros peritos balísticos si esta arma pudo haberse visto involucrado con la que cometieron un hecho delictivo el día de ayer o de los otros hechos que se han venido presentando aquí en nuestra ciudad. De eso también se incautaron seis cartuchos y lo más importante, que hoy nos lo reiteró nuestra fiscalía, que se incautaron dos motocicletas y esas motocicletas van a ingresar a decomiso. Todas esas motos que están utilizando estos delincuentes para cometer los diferentes hechos, las vamos a inmovilizar y se las vamos a quitar a través de la figura del decomiso. Los hoy capturados serían presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado los de la M y serían dinamizadores de homicidio selectivo y tráfico local de estupefacientes en el distrito. Asimismo, registran anotaciones judiciales por diferentes delitos.